Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing del Friendly Neighborhood Spider-Man, figura de Sech Figuarts, la versión de la película Spider-Man No Way Home, y esta es la versión interpretada por el que muchos consideran es el mejor Spider-Man, el gran Tobey Maguire. Y yo tuve mis dudas en conseguir esta figura, había visto algunas fotos, algunos videos, y creo que esta figura es relativamente pequeña, también uno de esos esculpidos como que no convence, pero al final dije yo no tengo ninguna versión del Spider-Man de Tobey Maguire, y la versión de Marvel Legends, aún no sabemos cuándo va a salir, y esa versión no trae cambios de cabezas, así que dije lo voy a comprar, lo quiero tener en mis manos para así crear mi propia opinión de esta figura. Y acá tenemos entonces al Spider-Man, Friendly Neighborhood Spider-Man, la versión de No Way Home, y de verdad que siempre me ha gustado el diseño de este traje, y ahí tenemos a la gran figura, ahí tenemos uno de los rostros que se ve decente, y este es el medio raro se ve esta cara, pero hay una cosa que me ha acordado, que en toda la trilogía de este Spider-Man, Tobey Maguire siempre ha hecho caras graciosas, hay varios memes con su rostro, entonces como que se puede justificar ese rostro, hasta en la película de No Way Home creo que hace un par de caras graciosas. Pero acá está la figura Bandai S.H. Figuarts, ahí lo tenemos, acá tenemos ahí algunas poses, y ya saben que estas figuras vienen ahí con algunos accesorios, cambios de manos, obviamente los cambios de cabeza, ahí trae sus telas de araña, y ahí lo tenemos, y definitivamente la figura se ve muy bien, veo que tiene buenas proporciones. ¿Qué más tenemos por acá? Las instrucciones, ahí en este rostro. Entonces vamos a sacar acá pues a Tobey Maguire Spider-Man, vamos a sacar a todos los accesorios ahí para que lo puedan apreciar. Y entonces acá tenemos al Friendly Neighborhood Spider-Man, el Spider-Man de Tobey Maguire, y sí, la figura se ve y se siente chiquita, pero tiene buenas proporciones en mi opinión, pero vamos a medirlo de una vez, quiero saber esa información, y está en sus 5 pulgadas y media, y un poquito más. Entonces no está tan chiquita como pensé, ya la vamos a comparar con otras figuras de Marvel Legends y otras marcas, pero acá lo tenemos entonces al gran Spider-Man de Tobey Maguire, y definitivamente lo mejor de esta figura, es el diseño del traje, las telas de araña, mire este gran diseño, hay textura, hay relieve en todo el cuerpo, en esta parte de los pantalones también tiene textura, detalle, ahí me parece, hay un color medio raro, se ve medio sucio, uy, y ahí está una de las fallas, acá se ve medio raro, pero por ejemplo acá el rostro, miren esta cabeza, esto sí se ve increíble, eso me gusta mucho de la figura, acá también este gran diseño, ahí como pueden apreciar bien, acá las botas también tienen ese bonito diseño con textura, relieve, parece que las telas de araña ahí son como medias plateadas, si no me equivoco, creo que por ejemplo hay ese huequito en la bota, le puede fastidiar a algunos, yo creo que como es muy pequeño a mí en verdad no me fastidia mucho, yo creo que si lo ves de lejos también es notable, entonces se puede decir que este es uno también de sus defectos, de pintura y esculpido, se ve bien esos colores rojos, me gustan como brillan con la luz, y acá esta parte azul es nomás el único lugar donde he encontrado problemas, no sé si en otras figuras le ha pasado eso, pero en la mía sí tiene como esas manchas que se ve medio raro, se ve sucio, y como mencioné tiene buen esculpido del rostro también, sí yo creo que la figura así, esta versión así, se ve muy muy chévere, y como les digo lo importante son las proporciones, yo creo que sí está bien proporcionado esta figura, acuérdense que también esta es la versión de la película Spider-Man No Way Home, entonces si lo notan hay medio llenito, medio gordito, es por eso, y como ustedes ya saben estas figuras de Sech Figuarts no dececcionan en las articulaciones, por eso tienen esos precios, entonces vamos a empezar acá por la cabeza, a ver ahí, se mueve bien, ahí para arriba, para abajo, perfecto, esta figura tiene la articulación mariposa, ahí para las poses muy chéveres, tenemos ahí articulación acá, y doble articulación acá en el codo, a ver esos puños, esas manos también se mueven muy bien, acá el pecho también lo podemos mover, y la cintura no mucho, no se mueve mucho, no entiendo por qué, pero bueno, así de repente es la ingeniería de esta figura, a ver esas piernas, a ver, no se pueden estirar, ah, no, sí, sí se pueden estirar así, para acá, muy bien, el muslo se mueve, doble articulación en la rodilla, la bota acá no se mueve, pero sí podemos mover acá el pie, y la punta de los dedos, como mencioné, estas figuras no decepcionan en articulaciones, y por supuesto, como es un Spider-Man, lo necesitamos que se mueva, que se doble, y definitivamente que sí lo podemos mover de varias maneras, y ya lo vamos a posar ahí bien chévere con otros accesorios, y hablando de accesorios, acá tenemos las manos que trae esta figura de Spider-Man, de Tobey Maguire, manos abiertas ahí tirando sus webs, sus telarañas, acá, esta de acá creo que está haciendo thumbs up, si no me equivoco, acá con las manos abiertas, y acá señalando, la figura viene con las manos ahí haciendo puños, ahí para agarrarte bien ahí a puñetazos, pa, 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 esta figura viene con tres efectos de telas de araña, ahí lo vemos, hay diferentes tamaños, bueno, yo creo que estas dos están casi del mismo tamaño, sí, prácticamente son lo mismo, y acá vienen con una larga, ahí, sí, muy chévere, se agradece, ya vamos a ver bien exactamente con qué manos las podemos usar, o si entran acá, no, no tienen nada, porque a veces algunas de estas figuras tienen un huequito acá, para que entre la tela de araña, pero ya lo vamos a probar con las otras manos, uy, me estaba olvidando acá de su máscara que está doblada, cuando la tiene sosteniendo ahí en las manos, muy chévere, ya lo vamos a posar con este accesorio, pero lo que ustedes quieren ver, por supuesto, son los esculpidos de esos rostros, y ahí está Toby, muy, muy serio ahí, acá yo creo que sí se parece al actor, y esa expresión ahí se ve media rara, no sé por qué, pero por ejemplo el peinado y ese look, vamos a decir, así lo vimos en la película Spider-Man No Way Home, y yo creo que sí, sí se parece al actor, pero igual esa expresión no me gusta mucho, y entonces por último, acá está el rostro que muchos de ustedes han estado riendo, yo también me incluyo ahí, porque sí, lamentablemente no se parece, es una cara muy, muy ridícula, creo yo, no se parece para nada al actor, y esa sonrisa también se ve media rara, sí, una falla de la gente de ese hecho, Fewarts, porque, mira, ver de costado, así, yo creo que sí se parece, así sí se parece a Toby, si lo tenemos así de perfil, miren, ahí puede que funcione, puede que funcione, a ver el otro lado, ahí ya no, ahí ya no funciona, de repente así, el peinado obviamente sí es lo mismo, a ver si le tapamos, si le tapamos ahí la boca, ahí como que puede que se parezca, lo que sí me ha gustado mucho es lo que han hecho con los ojos, yo creo que sí han hecho buen trabajo ahí, y obviamente ahí el esculpido del pelo, ahí del cabello, también han hecho buen trabajo, este de acá, hasta acá, en este de acá se ve mejor, el que tiene la cara más chistosa, han hecho mejor trabajo ahí en el cabello, entonces vamos a cambiarle pues de cabezas y de manos a este tremendo Spider-Man, uy me había olvidado de mostrar estas de acá, no las vi, son recontra chiquititas, ahí también sus telas de araña, igual se agradece, y entonces acá tenemos al tremendo Spider-Man de Toby Maguire, sin su máscara, la máscara la tiene ahí en las manos, y yo creo que así se ve muy muy chévere, buen detalle que incluyan la máscara ahí, media doblada ahí, para que la esté sosteniendo, y sí, se presta para muchas poses, yo creo que sí estoy contento con la figura, especialmente porque es mi primer Spider-Man, la versión de Toby Maguire, entonces, ¿saben qué? Vamos a hacer una pose graciosa, ¿sí o no? Una pose graciosa con la cabeza, con el rostro gracioso, antes de pasar a las cosas chéveres, entonces hagamos eso, y ¿qué tal? ¿Qué tal se ve así? Es una pose graciosa, ¿sí o no? Ahí te está señalando, te dicen tú, tú que te quejaste de mi tercera película, que dijiste que no servía para nada, yo soy el mejor Spider-Man, no puedo creer que me han mandado este rostro, en verdad, ahí está el tremendo Toby, en una pose, vamos a decir, graciosa, ahora que lo pienso bien, yo creo que esta cabeza, y esta mano así, es para recrear, la famosa escena, con los tres Spider-Man, la famosa escena, de los memes, ahora entiendo todo, entonces, ahora sí, pasemos a las cosas chéveres, unas tremendas poses, con sus telas de araña, hagamos eso, y acá lo tenemos entonces, en una pose clásica, una pose que hemos sacado ahí, de la caja, y se ve cool, ahí, o ahí también parece, como si estuviera jalando algo ahí, el Spider-Man, que eso hace bastante, en sus películas, y no, sí, se ve chévere así, para sus poses, para sus videos, para sus fotos, va a estar bien cool, lo podemos posar, de varias maneras, esas articulaciones, permiten, ahí que se mueva, que se doble, entonces, ahí está quedando, y como pueden apreciar, esa mano, la cual yo pensaba, que era que estaba haciendo, un thumbs up, es para que agarre, la tela araña, más grande, como pueden apreciar, y entonces, acá tenemos a Spider-Man, en otra pose clásica, le hemos puesto, su otro efecto, de tela araña, que entra muy chévere, ahí entre el brazo, y la mano, y se ha quedado, súper chévere, en esta pose, como he mencionado, estas articulaciones, permiten un montón, de movimientos, permiten que lo podamos, posar de varias maneras, entonces, yo quiero intentar, una pose más, antes de empezar, con las comparaciones, y hagamos eso, y qué tal se ve así, ahí columbiándose, balanceándose, me gusta mucho, cómo ha quedado, esta pose, es una pose clásica, algo que vemos mucho, en las películas, ahí, swinging through New York, columbiándose, por todos los edificios, Nueva York, y no, se ve increíble, así estoy, estoy contento, con esta figura, para ser mi primer, Spider-Man, de Tobey Maguire, que es considerado, por muchos, el mejor, Spider-Man, entonces, ahora, acá tenemos, al Friendly Neighbor, Spider-Man, la versión, de Tobey Maguire, la versión, de Spider-Man, de Spider-Man, de Spider-Man, No Way Home, y la tenemos al lado, de otros personajes, de otras franquicias, otros universos, otras marcas, a la mano derecha, la tenemos al lado, del icónico, Batman, Michael Keaton, figura de, McFarlane Toys, es una figura, que acabo de abrir, hace unos días, si no has visto ese video, no te olvides, de chequearlo, esta es la versión, del Batman, que va a aparecer, en la película, de Flash, y en la mano izquierda, lo tenemos al lado, del Mandalorian, Dean Jering, figura de, Star Wars, Black Series, de Hasbro, y están viendo, la última temporada, del Mandalorian, este último capítulo, si estuvo muy, muy bueno, entonces, este Mandalorian, está en sus, 6 pulgadas exactas, el Tobey Maguire, Spider-Man, está en sus, 5 pulgadas y media, y un poquito más, y este Batman, de Michael Keaton, está en sus, 7 pulgadas, casi 7 pulgadas y media, si incluimos, si contamos, con los cuernitos, los cachitos, y entonces, acá tenemos, a Spider-Man, al lado de otras figuras, de Marvel, y a la mano derecha, lo tenemos al lado, de otro Spider-Man, y este es el Iron Spider, de Tom Holland, la versión, de Avengers Endgame, figura, que también es de la marca, S.H. Figuarts, y a la mano izquierda, lo tenemos al lado, de Thor, la versión, de Avengers Infinity War, figura, de Mafex, y este Thor, está en sus, 6 pulgadas, y un poquito más, mientras que el Spider-Man, de Tom Holland, está en sus, 5 pulgadas y media, entonces, ahora acá, tenemos a Spider-Man, al lado de otras versiones, de Spider-Man, y una vez más, tenemos a una versión, de Tom Holland, figura, de Marvel Legends, esta es la versión, con el Upgraded Suit, y a la mano izquierda, lo tenemos al lado, de Miles Morales, figura, de Marvel Legends, también, esta es la versión, de la nueva película, Spider-Man, Across the Spider-Verse, y estas tres figuras, están prácticamente, del mismo tamaño, acuérdense, que Tom Holland, es el Spider-Man, más bajo, más chatito, igual que yo, y Miles Morales, prácticamente, es un adolescente, que aún está creciendo, entonces, se entiende, que tiene ese tamaño, y entonces, acá tenemos a Spider-Man, al lado de unos, villanos de Spider-Man, figuras, que también son, de Marvel Legends, a la mano derecha, lo tenemos al lado, del Doc Ock, la versión clásica, de los cómics, de los dibujos animados, y a la mano izquierda, lo tenemos al lado, de Venom, la versión de la película, con Tom Hardy, y este Venom, está en sus casi, casi siete pulgadas, y media, mientras que Doc Ock, está en sus casi, casi seis pulgadas, y entonces, acá tenemos, al Friendly Neighborhood, Spider-Man, la versión de Spider-Man, No Way Home, la versión, de Tobey Maguire, y esta figura, yo creo que definitivamente, no es para todos, a muchos, no les va a gustar, el tamaño, esos huequitos, que podemos ver, en los pies, y de repente, también, las proporciones, y por supuesto, que no les va a gustar, los esculpidos, de los rostros, de Tobey Maguire, para mí, uno de los rostros, nomás se salva, el que está con la cara seria, yo creo que ese esculpido, si está decente, mientras que el otro, en el cual está sonriendo, si fue una falla, y yo personalmente, si estoy contento, con esta figura, más que todo, porque es mi primera versión, del Spider-Man, de Tobey Maguire, ya se viene la de Marvel Legends, y de repente, otras marcas, como Mafex, o Mezco, pero yo quería tener, esta figura en mis manos, y crear mis propias opiniones, y puedo decir, que si estoy contento, especialmente, como lo vemos ahora, con su máscara, yo creo que si, tiene buenas proporciones, y definitivamente, me encanta el diseño, del personaje, el diseño del traje, todos los detalles, por todo el cuerpo, tiene bastante textura, relieve, no solo en las partes, rojas del traje, sino también, en las partes azules, como el pantalón, lamentablemente, en mi figura, la parte de las piernas, con pintura azul, se ven media sucias, media gastadas, hay un color medio raro, de repente, eso solo fue en mi figura, entonces, lamentablemente, yo no te puedo recomendar, esta figura al 100%, yo creo que, si no tienes ningún, Spider-Man de Tobey Maguire, de repente, si lo necesitas, si te lo recomendaría, porque esta figura, no puedo decir, que es mala mala, por supuesto, que si quieres esperar, por otras marcas, como la de Marvel Legends, o esperar por algo mejor, que puede sacar, Mafex o Mezco, estás en todo tu derecho, obviamente, esto es una inversión, y tienes que comprar, lo que te gusta, entonces, bueno, no se olviden, de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!